Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a platicar de la última ejecución pública que sucedió el 17 de junio de 1939. Eugene Whitman pasó a la historia como el último hombre ejecutado públicamente por guillotina. Entre julio y noviembre de 1937, Francia comenzó a vivir una serie de asesinatos que conmocionaron a la sociedad y alarmaron a la justicia. Los métodos eran siempre los mismos. Ejecución por tiro en la cabeza o estrangulamiento. En 1938 cayó el responsable de estas muertes, Eugene Whitman. Un año después, el 17 de junio de 1939, este personaje pasó a la historia como la última persona ejecutada por guillotina. Whitman nació en Frankfurt en la familia de un empresario exportador. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, sus padres decidieron enviarlo a vivir con sus abuelos maternos. Durante este término comenzó con su periodo de asesinatos. A la edad de 20 años cumplió 5 años de prisión por robo. Durante su tiempo en la prisión, Whitman conoció a tres hombres que luego se convertirían en sus lugartenientes, Roger Millon, Blanc y Fritz Frommer. Después de cumplir sentencia de prisión, decidieron trabajar juntos para secuestrar a los turistas que visitaban Francia. Para ello alquilaron una villa en Saint Claude, cerca de París. Su primer intento de secuestro fracasó porque sus víctimas se resistieron y tuvieron que dejarlo ir. La víctima de Whitman, su segundo intento de secuestro, tuvo éxito. En este caso, un bailarín visitante de Nueva York, en Francia, Jean de Cubin, Whitman lo mató y lo enterró en el Jardín del Palacio en julio de 1937. Luego, el grupo envió transferencias en efectivo al amante de Wilton, Colette Tricot, utilizando los cheques de viajero de Coben. El primero de septiembre del mismo año, Whitman contrató a un conductor llamado Jobset Coffey para que lo llevara a la Riviera Francesa, donde le disparó en la nuca y secuestró su automóvil. El 17 de octubre de 1937, Million y Whitman concertaron una reunión con el joven productor de teatro Roger LeBlanc, prometiéndole invertir dinero en uno de sus espectáculos. En cambio, Whitman le disparó en la nuca y le robó la billetera. Whitman luego asesinó a Raymond Lasseupre, un agente de bienes raíces que le mostró una casa y le robó el auto y la billetera. Luego, el 3 de septiembre de 1937, nuestro personaje atrajo a Ginny Keller, una enfermera privada que sería su quinta y última víctima, a un hotel con una oferta de trabajo. Allí la mató y le robó sus cosas. En ese momento, Whitman ya era un avil ladrón y un asesino a sangre fría. Sin embargo, nada dura para siempre. Al final, la policía rastreó a Whitman hasta la mansión gracias a una tarjeta de presentación dejada en la oficina de Lisboa. Después del tiroteo, fue arrestado. Confesó todos sus crímenes. Whitman, Million, Blanc y Tricot fueron juzgados en marzo de 1939. Whitman y Milton fueron condenados a muerte, mientras que Blanc fue condenado 20 años de prisión y Tricot fue absuelto. La sentencia de Million se cambió más tarde a cadena perpetua. La fecha de la ejecución de Eugene Whitman a la guillotina fue uno de los instrumentos de ejecución más utilizados durante la Revolución Francesa del siglo XVIII. Es curioso saber que un hombre fue ejecutado con ella en el siglo XX, ¿no crees? Cuando existían otros modelos para el asesinato de un criminal. Casi como viajar en el tiempo a un pasado lejano. El día de la ejecución de Eugene Whitman, multitudes de espectadores se reunieron frente a la prisión de Versalles para ver la escena, junto con un nutrido grupo de periodistas que filmaban el momento. El 17 de junio de 1939, Whitman fue decapitado frente a la prisión de Saint-Pierre en Versalles. El comportamiento de los transeúntes fue tan extraño que el presidente francés, Albert Lebrun, prohibió todas las futuras ejecuciones públicas. Las ejecuciones con guillotina estuvieron prohibidas al público hasta la última, cuando Himida Tajibuidi murió el 10 de septiembre de 1977.